Los Pandora Papers ponen de nuevo la lupa sobre la industria de paraísos fiscales y sociedades off-source, una red de fideicomisos opacos, empresas de papel y élites mundiales. ¿Cómo se crean estas entidades? Primero, es un destino distinto al de la residencia de su beneficiario. France 24 habló con Neval Scharfenberg, periodista venezolano y miembro de la investigación. Y son sociedades que buscan esos destinos para conseguir jurisdicciones donde la supervisión del Estado o la carga tributaria es muy baja, y eso permite justamente evitar el pago de impuestos o sobre todo ocultar fondos que tienen, digamos, orígenes oscuros. Si bien su creación es legal, el problema surge cuando estas sociedades se esconden en jurisdicciones opacas, sin declarar a las autoridades del país donde el propietario tiene su residencia fiscal real y así no pagar impuestos. Estos mismos refugios tributarios, como hay, también coinciden con muy pocos requisitos de control por parte del Estado, normalmente son utilizados para quienes financian actividades ilícitas o quienes tienen dinero proveniente de la corrupción o que, por ejemplo, están financiando el terrorismo, suelen utilizar también esas vías. América Latina pierde más de 40 mil millones de dólares en impuestos cada año debido a estas estructuras. Además, los Pandora Papers revelan cómo gran parte de la élite política mundial, independientemente de sus signos políticos, está implicada. Esa clase política que es la que debería ponerle coto a estas prácticas que bufetes y bancos internacionales han impuesto como prácticas rutinarias en el mundo financiero internacional, pues en realidad no pueden ponerle coto porque también son parte interesada. Tras la magnitud de estas investigaciones, una de las dudas que quedan en el aire es cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas de los involucrados.